Hola, mi nombre es Cristian Silva, egresado a publicidad en la Universidad del Desarrollo. Lo que más me gustó de estudiar publicidad en la Universidad del Desarrollo fue poder trabajar con marcas reales y conocer las agencias de publicidad antes de egresar al mundo laboral. Realicé mi práctica profesional en Parque Arauco, específicamente en Marketing, donde era el área que más me gustaba, realizando acciones para Navidad, Día de los Enamorados y a principios del Día de la Madre. Durante mi año de estudio, pude participar en varios festivales de publicidad, donde junto con una compañera logré ganar un sol de bronce con un proyecto de responsabilidad social que involucraba peatones y vehículos. Realicé mi título en D-Lab, que es un programa de innovación interdisciplinario, junto con diseñadores, ingenieros comerciales e ingenieros civiles, donde pude aprender mucho más de innovación y de emprendimiento. A todos los que les gusta la publicidad, los invito a conocer la carrera en la Universidad del Desarrollo, porque es una carrera muy entretenida y que permite explorar áreas creativas y áreas de marketing. ¡Gracias!